¿Cómo eliminar los queloides? Si quieres saber cómo eliminar los queloides, suscríbete a ese canal. Los queloides son enemigos de los cirujanos plásticos. ¿Qué son los queloides? Los queloides son tumor benigno cutáneo secundario producido por alguna agresión tisular. Caracterizado por una poliferación anormal del teído conectivo. ¿Cuáles son las características de un queloides? Las características de un queloide es de color rohizo, duro, liso. También puede haber picor, ulceración y quemazón. Recuerda que las cicatrices queloides son cicatrices que desbordan los límites de la herida. En realidad, las cicatrices queloides no son enfermedades. Solamente afecta la belleza estética de las personas. Entonces, por esa razón, hoy les voy a explicar las diferentes maneras se pueden quitar esos queloides. Entonces, se puede utilizar láser. Se puede utilizar la crioterapia. ¿En qué consiste la crioterapia? La crioterapia consiste en utilizar el frío para quitar esos queloides. Si usted quiere la crioterapia, tiene que ir a ver un médico que es especialista en crioterapia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las otras maneras? Se puede quitar por la presoterapia. La presoterapia consiste en administrar corticoides directamente a los queloides. Muy bien. ¿Cuál es la manera muy eficaz a un 95% para quitar los queloides? Es ese procedimiento. Hoy yo vengo a hablarle. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? Ese procedimiento se llama brachiterapia. ¿Qué es la brachiterapia? La brachiterapia es la radioterapia interna. La brachiterapia consiste en administrar radioactivos o rayos X directamente a los queloides. O se puede hacerlo mediante un catétero. Entonces, ahora le voy a explicar cuál es la historia de ese tratamiento. Desde 1998, doctor Chang hizo una investigación donde encontró a administrar los rayos X o los rayos activos directamente a los queloides. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una hipocelular, una hipoxia celular y también ocurre una hipovasculación de los queloides y también ocurre una cicatrización normal. Por esa razón, él dice, ocurre una apoptosis sin vascularización. Entonces, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Es un proceso normal. Entonces, ocurre una apoptosis sin alteración si no haya una fibrosis. ¿Qué es fibrosis? Fibrosis es el desarrollo excesivo del tejido conectivo. En realidad, se utiliza la brachiterapia es cuando los otros procedimientos fracasan. Cuando crioterapia, presoterapia y láser fracasan, utilizan la brachiterapia. La brachiterapia es un procedimiento a un 95% de éxito. Entonces, ¿en qué consiste ese procedimiento en sí? Ese procedimiento consiste, puede, hay diferentes tipos de maneras para hacer ese procedimiento. Se quitan el queroide, quitan las cicatrices queroides y después administran directamente los radioactivos a la herida. Y, o, se puede administrar, se puede entrar un catéter directamente a la herida y para administrar radioactivos, radioactivos de manera directamente. Entonces, si usted quiere más información con ese procedimiento, puede dejar un comentario abajo de ese video. Y, si le gusta ese tema, dale like.